Vamos a poner 30.000 likes, hacemos el reto de una kill, una prenda No sé, estoy súper, estoy súper rayada, en plan estoy en shock Hola, hola, hola chicos, bienvenidos a un vídeo que os va a encantar segurísimo Seguramente os acordéis del vídeo en el que me enamoraba Enamoraba, madre mía, que palabra más difícil de pronunciar En el que me enamoraba de una chica de Fortnite, o sea, era como una especie de cruz en el Fortnite La chica es muy buena jugando y por eso al final de ese vídeo le intenté regalar algo de la tienda Por cierto chicos, si estáis en la tienda no olvidéis apoyarme con el código harta y seguramente tendréis novia Y si no me creéis, pues probarlo no os cuesta nada El caso chicos es que le quería regalar un gesto y no me dejaba porque la tenía agregada recientemente Pero yo creo que hoy ya nos va a dejar, por lo cual vamos a intentar al final del vídeo Regalarle una skin y confesarle todo lo que siento Solamente digo que este vídeo lo tenéis que ver 100% hasta el final Porque vamos a decir cosas muy, pero que muy importantes para vosotros Otra vez entras igual que en la otra parte que hicimos Esta partida literalmente vamos a jugarla en 3 minutos, nada más y nada menos Y después vamos a irnos a echar uno contra uno que os lo prometimos en el anterior vídeo Así que seguramente os interesan las cosas que digamos y esperemos que os encante Vamos a poner 30.000 likes, hacemos el reto de una kill, una prenda Y ojito, ojito con eso, eh, ojito con eso Oh, le he reventado, le he reventado, le he dado, le he dado, le he dado, le he dado con el sniper Está una bala Vale, muerto, perfecto Vale, muertísimo, esa es, que grandes que somos Al final de esta partida en plan, te voy a decir una cosa importante ¿Me vas a decir algo? Sí ¿Pero de qué? ¿De Fortnite? ¿De YouTube? ¿De qué? Bueno, sí, es más o menos una sorpresa, pero es bastante importante Estoy trabajando, por izquierda Vale, 20, 20, 20 No está, no lo veo Tiene uno en la colina, ahí, ahí Me la lió, me la lió, me la lió, me la lió el chico y su compañero Lo que pasa es que justo me cogió a su compañero, está ahí, está ahí Justamente mal Vale, ya lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado, perfecto Vale, buena Pues tengo que utilizar el impulso, si no muero, no tengo vida No te preocupes, no te preocupes No tengo mal Hostia, está aquí arriba Le he dado 36 de escudo, lo bonito Vale, viene, viene, viene Con la escopeta Ahí lo tiene, ahí lo tiene Creo que no es muy bueno, eh Lo que a mí me mató el de arriba 30 segundos, pírate la tormenta Muerto, 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 muerto Tú no puedes morir, entiéndeme Tú tienes que estar viva Vale, muerto, 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 perfecto, perfecto Vale, ha utilizado una lanzadera, perfecto Ha puesto una lanzadera De muerto, muerto, muerto Buena, buena, buena Dale, 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 sube, sube No tengo materiales, no tengo materiales ya ¡Ostras! ¡No! ¡Maldita cámara astica! ¡Maldita cámara astica! Bajo yo, ¿tienes match o algo? No tengo nada, no tengo nada, ni batería, ni nada Intenta reanimarme, corre Tengo 13 de vida, tengo, tengo 11 de vida, tengo 11 de vida Vale, reanima, corre, 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 corre Vale, vale, vale ¡No, no! ¡No! ¡Me he quedado un segundo para animarte! Se me ha parado el maldito corazón Te lo juro que se me ha parado el maldito corazón Cuando ese tío había bajado ¿Vamos allá, uno versus uno a esta hora? ¿O qué? Sí ¿Cuándo me vas a decir eso? ¿Qué me tienes que decir? Eh, no, 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 te lo voy a decir en, en nada, cinco minutitos Pues importante Sí, sí, yo creo que va a ser muy importante Ah, no me estará vacilando, ¿no? No, no, te lo juro que va a ser muy importante Vale, pues si te gano yo, vamos a hacer una propuesta Vale, la propuesta es... ¿Me la vas a decir ahora ya? ¿Cuándo? Estoy un poco nervioso Si gano, dejas a tu novio de la vida real Y te confieso la cosa ¿What? Si me gana el tío de mi novio de la vida real ¿Qué? ¿What? ¿Aceptas? Venga, yo acepto Intentaré ganarte Me voy a esforzar lo máximo para ganarte Tres, dos, uno, ya A ver, a ver, a ver No puede ser que me gane Mi novio... Hola, hola, hola Mira, cien por ahí Buah, es que tu novio se te va a ir, vamos Tu novio, venga, adiós, adiós Igual se va a hostia contigo, eh, mi novio Buah, pues yo le voy a reventar la cabeza Le voy a... Le voy a reventar Bueno, da igual Yo le voy a reventar la cabeza a tu novio Sea como sea Que le vas a reventar la cabeza a mi novio Hombre, si viene él a pegarme Pues yo le reviento la cabeza Yo voy a luchar para que dejes a tu novio A ver cómo luchas, eh A ver si es verdad que me quieres Guau, 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 guau Así que quieres que dejes a mi novio, eh No puede ser, no puede ser, tío Tu novio te lo juro que se te va a ir al carrer No me gusta la torre y se da un poco 44, no puede ser Estás a dos de vida Ah, 25, 15, te he quitado No me lo creo, no me lo creo Yo con los creativos soy una mierda Me estás todo el rato concurriendo y editando No puede ser, no puede ser Vamos Esa es, esa es, esa es Es que le voy a crujir la cabeza a tu novio Como venga por mí Uno, uno Tres, dos, uno, ya Guau, que asco No puede ser No, como he fallado, esa Lo único que tengo es Jaime Y es imposible darte balas porque estás cogiendo la altura todo el rato Dios, el salto del tigre Vale, esa es Dos, uno, dos, uno Última ronda Si gano, dejas a tu novio Está prometido Tres, dos, uno, ya Guau, necesito, necesito ganar esta ronda a muerte Me sudo en las manos Guau, me sudo en las manos Dios, es que estoy súper nervioso, tío Estoy muy nervioso, te lo juro Estoy más nerviosa cuando así alzame Guau, estoy muy nerviosa, tío Si me repara el mando, te lo juro Madre mía, tú, qué debeteada No me, me he caído, me he caído No me he caído, me he caído justo No me lo creo Vamoooos Vamoooos Solamente te digo que si gano esta, dejas a tu novio Guau, guau, ya empezamos Guau, guau No me lo creo No me lo creo Vamos, vamos, vamos De verdad, vamos Salimos del modo creativo Y te lo confieso todo A ver, tienes algo que decirme Que no sé qué me vas a decir Estoy flipando Vale, sí, te tengo que confesar algo ¿El qué? ¿Qué pasa? Me lo vas a decir hoy, mañana Mi niño, ¿cuándo? ¿Vienes a Canarias a decirme lo que es? ¿Lo dices? Me tienes súper nerviosa, ¿eh? En serio Tengo el pulso en la mierda ahora mismo Y encima estabas jugando súper nerviosa Me lo vas a decir ya o qué ¿Te has rayado conmigo? ¿Te enfadaste o algo o qué? No entiendo nada ¿Te has rayado conmigo? ¿Te enfadaste o algo o qué? No, no, tranquila, tranquila ¿Estoy callado? ¿No me dicen nada? Estoy aquí súper nerviosa ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Es coña esto, loco ¿Aceptas o no aceptas? ¿Te puedes venir conmigo Y quieres ser mi novia? ¿Qué me estás contando? El envoltorio que me encantaba Que mi novio no me lo quería regalar Te he puesto el regalo en rojito Te he puesto el regalo en rojito Como si fuera de corazones Y encima se llama ser eterno Como el amor eterno ¿Aceptas o no aceptas? Que tú y yo nos conocemos en persona Hemos hablado mucho Me parecía guapo y todo el rollo, ¿sabes? No sé, estoy súper, estoy súper rayada En plan, estoy en shock Bueno, hacemos una cosa Haces un pvp contra mi novio Y el que gane se queda conmigo El que gane se queda contigo ¿Qué te parece? O es una locura El que gane se queda contigo Tal cual Si tú ganas Si tú ganas Yo Voy a ir a tu casa Y voy a conocer a tu madre Pero jurado, ¿eh? Si ganas A mi novio en el pvp Voy a tu casa Y voy a conocer a tu madre O igual Va mi novio Y se pegan de hostias No lo sé Yo Acepto El pvp Contra tu novio Así que Tanix No pasa nada Espera a tu novio Lo único que quiero decir Es que chicos Uséis el código harta Y le voy a reventar a su novio Chao, chao Madre de la increíble Subtitulado por Jnkoil